A ver, no todos los chicos quizás tengan idea de lo que están haciendo, el valor que tiene la jornada de hoy. Sí los papás, me parece que es un acto más para los papás que para los chicos. De todas maneras es un acto muy emotivo. La jura a la bandera que se da en diferentes colegios y aquí en la ciudad de Buenos Aires y también en algunos colegios privados y públicos se ha concentrado en el Parque Sarmiento. Estuvimos así. Al tomar juramento a la bandera a más de 10.000 alumnos, la RET habló de cumplir con los valores que representa la bandera. La unidad y el respeto. ¿Viste lo que fue la fiesta? Qué increíble, ¿no? Ya el año pasado habíamos hecho la onda de los chicos, la emoción, el festejo. La verdad que te digo de las cosas más lindas y emocionantes que hago en el año esto. Me encanta. También se refirió a temas de actualidad como la conformación de las alianzas políticas. Mirá, todos tienen derecho a presentarse. Al fin y al cabo, más allá de los partidos, por adentro, por afuera, quien elige es la gente. La gente va a votar y ahí se acaban las discusiones. ¿Qué piensa sobre la polémica que se armó con el tema de la quita de la pensión por discapacidad? Que votó una polémica por los discapacitados que se quedaron sin esta pensión. No, ya lo aclaró bien la Ministra, caso por caso. Si hay que corregir alguno, por supuesto que se corrige, pero no hay para nada una decisión de cortarle el apoyo a los discapacitados. Queda claro, no está previsto por el Gobierno, no se decidió cortar el apoyo. ¿Por qué no hubiera voto electrónico? Porque no se votó en el Congreso Nacional. La verdad que es una lástima, porque en la ciudad funcionó perfecto, pero como en el Congreso Nacional no se votó, y la elección es a diputados nacionales, no lo podemos hacer en la ciudad. Es increíble que en el Congreso no se haya votado. Venimos a rendirle honor.